Cuando estaba en la escuela, que ustedes saben que en ese tiempo, los maestros eran como duros con los estudiantes, es decir, le daban hasta su yaguazo a uno, le daban con unas reglas y cosas de esas. Habían algunos que le daban más de ahí. Pero bueno, el asunto es que se les hablaba a uno de cómo la gente crecía y siempre enseñaban, a mí me lo enseñaron, algo que era más o menos así. Decían, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, se hace de naturaleza con el vicio que ha crecido. Entonces, después que un árbol crece con una vuelta y una cosa, eso es difícil de usted ponerlo como es. Y eso pasa con los seres humanos. Cuando una gente crece como torcido, no hay como muchas cosas. Y ese parece ser el caso de, lamentablemente, de Robinson Cano, un tipo, una superestrella del béisbol de la República Dominicana, ¿verdad? Y miren ese titular que ustedes tienen ahí, que dicen que Robinson Cano es investigado por un contrato de recolección de basura que ganó una empresa suya. Dice, la Dirección General de Contrataciones Públicas investiga un contrato firmado entre el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y la empresa RJC Clear, propiedad del jugador de béisbol Robinson Cano, por posibles irregularidades en el contrato de recolección de basura. La empresa de Cano logró el contrato a sólo cinco meses de haber sido constituida, cuando se exigía una experiencia de más de siete años para poder optar por el contrato. Esto, unido a las alertas recibidas, ameritan una investigación más profunda para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado, dice la Dirección General de Contrataciones Públicas en un comunicado y agrega que se verificaron plazos no razonables en todas las etapas del proceso a partir de la recepción de las ofertas, ya que las fases subsiguientes transcurren en el mismo día y con una diferencia de minutos, contrario a lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, dice la información. Entonces, Cano es una persona que tiene todos los millones del mundo, que constituye, dice Contrataciones Públicas, una empresa hace siete meses, cinco meses, que para usted poder ganar ese concurso, uno de los requisitos del pliego es que la empresa tenga de experiencia siete años. Si usted, lo que hace siete meses que se constituyó, o cinco meses usted no puede, ¿de dónde saca usted siete años de experiencia? Pero lo de Cano es una cosa que da pena. Cano fue, en dos ocasiones, ha sido sorprendido en su trabajo de grandes ligas por usar, por violar el uso de sustancias prohibidas. Por ahí creo que tenemos algunos, algunos videos de la actividad de Cano en las grandes ligas. Increíble, Cano es un tipo con habilidades extraordinarias, una superestrella, un tipo que ha ganado cientos de millones de dólares en todo su paso por las grandes ligas. ¿Y por qué tiene que hacer trampas? ¿Por qué tiene que hacer trampas? Cano, solamente con el contrato que estaba vigente en grandes ligas, sin hacer trampa, iba a quedar con todos los millones del mundo, buena fama, y pudo incluso llegar hasta el salón de la fama en el béisbol, la gran carpa del béisbol de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que hacer las cosas tramposamente? Y bueno, alguien dirá, bueno, si usted hizo su trampa y está pagando, por ejemplo, este año que está en esta temporada de grandes ligas que se inicia en marzo, Cano no va a ganar medio Chile, va a perder, creo, 24 millones de dólares que le tocaban del contrato porque lo suspendieron por la temporada entera. Ya había sido suspendido antes. Pero bueno, vamos a decir que ese es un problema de él. Pero este problema de San Pedro no es de él, ¿no? Este es el dinero público que está ahí. Entonces vienen y participan con una compañía que según contrataciones públicas hacen una truculencia, cosas que necesitaban tiempo para ser evaluadas. No, y gana un concurso para recoger la basura de San Pedro de Macorís. Pero eso dice además mucho de lo que está pasando en la mayoría de las alcaldías de este país, que las salas capitulares de esas alcaldías están integradas por asaltantes, verdaderos asaltantes. Y lamentablemente la gente vota por ellos, sigue votando por ellos. Voy a una pausa porque tengo algo muy interesante, sobre todo para la gente que vive en Estados Unidos al regresar.